Yolombó, comunitario y participativo, compromiso de todos. Hoy nos encontramos en el sector San Luis Montenegro, hereda Los Andes, en los límites de Yolombó con Maceo. Hoy vinimos a un proyecto muy bonito, un sueño de esta comunidad de hace 10 años, la construcción de su escuela. Tienen 35 niños que venían recibiendo su educación en la caseta comunal. Hemos hecho realidad ese sueño de esta comunidad de ver su escuela construida. Hoy venimos a esa socialización, a contarles, a mostrarles los estudios y diseños de lo que va a ser su escuela. Una escuela que tiene un presupuesto de 600 millones. La gobernación de Antioquia nos aportó 400, ya los tenemos en nuestras cuentas. El municipio ha aportado 50 millones. Y nosotros seguimos con el compromiso de aportar maquinaria, de poner la retroexcavadora, la volqueta, de traer los ingenieros para que lleguemos a esos 600 millones. Y que nuestros niños, toda esta población infantil, pueda ver construida su escuela. Yo les voy a hablar del proyecto de la escuela. Se está trabajando por él hace muchísimos años, pero en firme se empezó aproximadamente 9 o 10 años, cuando don Arturo Gilardo nos regaló el lote para poder construir la escuela. Hace aproximadamente un año que empezamos en forma con apoyo de algunos amigos y del municipio de Yolombó, con el alcalde que siempre ha estado como presto a ayudarnos. Hay que resaltar el acompañamiento que hemos tenido de la administración municipal. Nosotros como comunidad nos sentimos realmente felices y agradecidos, muy esperanzados y muy ansiosos. También creemos que es la primera vez que tenemos tanto apoyo de la administración municipal de Yolombó. Estamos muy agradecidos porque hemos recibido ayudas para la carretera, ahora con el proyecto de la escuela, que es por lo que siempre habíamos luchado. Yo creo que es la primera vez que la comunidad se siente identificada con una administración. A pesar de que somos una comunidad muy alejada y que ningún alcalde, yo creo que ningún político, ninguna persona puede decirle ayuda a esa comunidad porque me aporta votos, porque nosotros no aportamos votos para Yolombó. Bueno, hay un agradecimiento muy especial al alcalde Amador Pérez por el acompañamiento y uno desde el fondo del corazón al presidente de la Junta de Acción Comunal, Álvaro Morales. Y la idea de esta administración es que efectivamente la podamos hacer así de bonita, ¿cierto? Yolombó, comunitario y participativo, compromiso de todos.